¿Qué opinas de esa denuncia que están haciendo de una demanda? Eso pasa cuando usted va subiendo calones. ¿Pero que tú serás el ganador de el Merenge de Calle? Hay que dejar solo a Dios. No, no tan rápido. Sí, pero o sea, me sorprendió. ¿Estás creciendo en la Fala? Normal. Normal. Tú con el artista de Farruko, de Calvin Fargo, últimamente no se te ha visto tan cercano con él. Yo soy el artista de Farruko y yo soy el artista de Casa Talento Music. Tenemos colaboraciones con Farruko. Tiene negocio con usted. Con el exacto.